Se dibuja un boceto de 6 pulgadas por 9 pulgadas. Solo mirando nuestro modelo aquí, el boceto es este rectángulo naranja. Sigamos y etiquetemos la longitud corta de 6 pulgadas y la longitud más larga de 9 pulgadas. Se coloca en un marco de ancho uniforme. Entonces, la parte azul es el marco con un ancho uniforme. Si el área del boceto es igual al área del marco, ¿cuál es el ancho del marco? Primero busquemos el área del boceto. Primero, debido a que es un rectángulo, sabemos que el área es igual a largo por ancho, así que en este caso sería 9 veces 6, lo que equivale a 54 pulgadas cuadradas. También sabemos que el marco tiene un ancho uniforme, pero debido a que el ancho es desconocido, dejemos que la variable x sea igual al ancho del marco. Lo que significa en nuestro diagrama, esto sería x pulgadas y esto también, y lo mismo es cierto para cada esquina. Esto es x, y esto es x pulgadas, y así sucesivamente. A continuación, se nos dice que el área del boceto es igual al área del marco. Sabemos que el boceto tiene un área de 54 pulgadas cuadradas, lo que significa que el área del marco también es de 54 pulgadas cuadradas. Entonces, el área azul es igual a 54 pulgadas cuadradas, y el área naranja también es igual a 54 pulgadas cuadradas. Ahora es el momento de determinar las dimensiones de este rectángulo más grande, que serían las dimensiones del exterior del marco. Entonces sabemos que esta longitud aquí es de 6 pulgadas. Entonces, si esto es x pulgadas y esto es así, esta longitud más larga aquí sería 6 más x más x pulgadas, o 6 más 2x pulgadas. Y esta longitud más larga aquí sería 9 más x más x, o 9 más 2x pulgadas. Y ahora estableceremos una ecuación para el área del rectángulo más grande, que incluye el área del boceto y el área del marco. De nuevo, sabemos que el área del rectángulo es igual a largo por ancho, entonces el área de este rectángulo más grande, a es igual a la cantidad 9 más 2x. Y sabemos que este producto debe ser el área del boceto más el área del marco, que sería 54 más 54 pulgadas cuadradas. Así que sustituyamos 54 más 54 por a. Y ahora tenemos una ecuación que podemos resolver para x y x nos dará el ancho del marco. Entonces 54 más 54 es igual a 108, entonces 108 pulgadas cuadradas. Es el área total del boceto, y el marco y debe ser igual a la cantidad 9 más 2x, multiplicada por la cantidad 6 más 2x. Para el siguiente paso, borremos los paréntesis del lado derecho. Al multiplicar dos binomios siempre tenemos cuatro productos. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces tenemos 108 iguales, distribuyendo 9 tenemos 54 más 18x. Distribuyendo 2x tenemos más 12x más 4x al cuadrado. Debido a que tenemos una ecuación cuadrática, configuremos la igual a cero y veamos si podemos resolverla factorizando. Así que restemos 108 en ambos lados. Y simplificando, esta diferencia es cero. Entonces tenemos cero iguales, pongamos primero el término cuadrado para que tengamos 4x al cuadrado, tenemos dos términos x, 18x más 12x es 30x, entonces más 30x. Y finalmente 54 menos 108 es 54 negativo, entonces menos 54. Factoricemos el lado derecho. El primer paso en la factorización es factorizar el máximo factor común. El mayor factor común entre estos tres términos es 2. Entonces, si factorizamos 2, tenemos dos veces la cantidad. 2x al cuadrado más 15x menos 27. Continuemos en la próxima diapositiva. Ahora factorizaremos el trinomio dentro de los paréntesis. Si factoriza, factorizará en dos factores binomiales. Y debido a que el término cuadrado es 2x al cuadrado en esta primera posición, entonces tendremos un factor de 2x y un factor de x, y ahora queremos colocar los factores, y el 27 negativo en las segundas posiciones. Entonces la suma del producto interno, y el producto externo es igual a 15x positivo. Consideremos los factores de 9 negativos y 3 positivos, así como los factores de 3 negativos y 9 positivos. Si ponemos menos 9 aquí y más 3 aquí, observe como el producto externo es negativo 18x, el producto interno es positivo 3x, y esta suma es negativa 15x, queremos una suma de 15x positivo. Y, por lo tanto, solo tenemos que cambiar el signo de los 9 negativos y los 3 positivos. Cambiaremos el menos 9 a más 9, y cambiaremos el más 3 a menos 3. Observe como ahora el producto externo es positivo 18x, el producto interno es negativo 3x, y ahora la suma es positiva 15x, que es lo que necesitamos. Así que ahora lo tenemos correctamente factorizado, podemos resolver para x debido a que este producto es igual a 0, el factor de 2x menos 3 debe ser igual a 0, o el factor de x más 9 debe ser igual a 0. Observe como no obtenemos una solución para el factor de 2 porque no hay variable en este factor. Resolviendo para x aquí agregamos 3 y luego dividimos por 2, entonces sumando 3 tenemos 2x es igual a 3. Dividiendo ambos lados por 2 tenemos x es igual a 3 mitades. Resolviendo x aquí restamos 9 en ambos lados, y obtenemos x es igual a 9 negativo. Y recuerde, x es una longitud y nunca podemos tener una longitud negativa y, por lo tanto, para este problema, aunque x sea igual a 9 negativos es una solución a esta ecuación algebraica, no es aplicable para esta aplicación. Entonces, nuestra solución es x es igual a 3 mitades, lo que significa que 3 mitades, o 1 y media, o 1.5 pulgadas, es el ancho del marco. Espero que hayas encontrado esto útil.